Pero se juntamos con Magalí Campos, jugadora de Hogar Social, se ganó la primer partido de visitante. Y contame qué lectura sé de este partido, de esta juventud. Estuvo bastante brillante, fue duro, porque solo un rival duro, pero no estuvo bastante bueno. Y nada, se logró. ¿Qué crees que terminó siendo la clave del partido? ¿Cómo? ¿Qué entendés que terminó siendo la clave del partido? Sí, el equipo en sí es la clave, porque si no estamos juntas, no nos entendemos, no se puede. Entonces la clave es el equipo y estar todos quieras y entendernos. Esa es la clave. Y ahora se juega allá, en Berizzo. Ahora es miércoles en Berizzo. Sí, y bueno, ahora hay que entrenar, a seguir dándole E y nada, a buscar, a intentar. ¿Intentarnos? Buscarlo, al final. Pero bueno, nada, es Powerful. A seguir trabajando. Obvio.